Isaías 14. Cuando se compadezca Yahvé de Jacob y prefiera todavía Israel, los afincará en el solar de ellos, y se les juntarán forasteros, que serán incorporados a la casa de Jacob. Tomarán a otros pueblos y, llevándoselos a su lugar, se los apropiará la casa de Israel sobre el solar de Yahvé como esclavos y esclavas. Harán cautivos a sus cautivadores, y dominarán sobre sus tiranos. Entonces, cuando te haya calmado Yahvé de tu disgusto y tu desazón y de la dura servidumbre a que fuiste sometido, dirigirás esta sátira al rey de Babilonia. Dirás, ¿cómo ha acabado el tirano, cómo ha cesado su arrogancia? Ha quebrado Yahvé la vara de los malvados, el bastón de los déspotas, que golpeaba a los pueblos con saña golpes sin parar, que dominaba con ira las naciones acosándolas sin tregua. Está tranquila y quieta la tierra toda, prorrumpe en aclamaciones. Hasta los cipreses se alegran por ti, los cedros del Líbano. Desde que tú has caído en paz, no sube el talador a nosotros el Seol, allá abajo, se estremeció por ti saliéndote al encuentro. Por ti despierta a las sombras, a todos los jerifaltes de la tierra. Haz levantarse de sus tronos a los reyes de todas las naciones. Todos ellos responden y te dicen, también tú te has vuelto débil como nosotros. Y a nosotros eres semejante. Has sido precipitada al Seol tu arrogancia al son de tus cítaras. Tienes bajo ti una cama de gusanos, tus mantas son gusanera. ¿Cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono, y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo. Ya. Al Seol has sido precipitado, a lo más hondo del pozo los que te ven, en ti se fijan. Te miran con atención. Ese es aquel, el que hacía estremecer la tierra, el que hacía temblar los reinos, el que puso el orde como un desierto, y asoló sus ciudades, el que a sus prisioneros no abría la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honor, cada uno en su morada. Pero tú has sido arrojado fuera de tu sepulcro, como un brote abominable, recubierto de muertos acuchillados, arrojados sobre las piedras de la fosa, como cadáver pisoteado. No tendrás con ellos sepultura, porque tu tierra has destruido, a tu pueblo has asesinado. No se nombrará jamás la descendencia de los malhechores. Prepara a sus hijos de Goyina por la culpa de sus padres. No sea que se levanten y se apoderen de la tierra, y llenen de ciudades las del orbe. Yo me alzaré contra ellos, oráculo de Yahvé Sebaot, y suprimiré en Babilonia el nombre y resto, hijos y nietos, oráculo de Yahvé. La convertiré en patrimonio de erizos y tierra pantanosa, la barreré con escoba exterminadora, oráculo de Yahvé Sebaot. Ha jurado Yahvé Sebaot diciendo, tal como lo había ideado, así fue. Y como lo planeé, así se cumplirá. Quebrantaré a sur en mi tierra, sobre mis montes le pisotearé. Se apartará su yugo de sobre ellos, su fardo de sobre su hombro se apartará. Este es el plan tocante a toda la tierra, y esta la mano extendida sobre las naciones. Si Yahvé Sebaot toma una decisión, ¿quién la frustrará? Si él extiende su mano, ¿quién se la hará retirar? El año en que murió el rey Ajás hubo este oráculo. No te alegres, filistea toda, porque se haya quebrado la vara del que te ría. Pues de raíz de culebra saldrá víbora, y su fruto será dragón volador. Los débiles pasarán en mis pastos y los pobres en seguro se acostarán, mientras que haré morir de hambre tu posteridad, y mataré lo que de ti reste. Úlula, puerta. Grita, ciudad. Derríquete, filistea toda, que del norte una humareda viene, y nadie deserta en sus columnas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de esa gente? Que Yahvé fundó a Sion, y en ella se refugiarán los pobres de su pueblo.